¡Oh, gatico! ¡Oh, gato! Se les escribi yo. ¿Eso gatico o gato? ¡Oh, gatico! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Después de una gran borrachera, la silla de la silla y la mitad de la noche de su carna, cayó un grananquista de andares, elegantes y del claro, moviendo su cabecita de lado a lado. Y al detener tu paso para mirarlo, aquel gatico te devuelve la mirada. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Que te vuelves al hoy en la pisada de mi zapato. Eres un horario interrogante en la noche, saliendo de los cielos del coche. Eres bohemia, eres luna, eres muchas cosas, y muchas cosas hermosas. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¡Qué iras ocultas esconde tu mirada! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¡Qué iras ocultas esconde tu mirada! ¡Con tu gola cita grande! ¡De qué gato el celo serás amante! ¡Cerca del río! ¡A la orilla del huelva! ¡Subes y bajas! ¡Y te das mil vueltas! ¡Una situación de embarazada! ¡Gatitos callejeros de la cuna a la secundura! ¡Cerca del río! ¡A la orilla del huelva! ¡Subes y bajas! ¡Y te das mil vueltas! ¡Cerca del río! ¡A la orilla del huelva! ¡Subes y bajas! ¡Y te das mil vueltas! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Reviétame tus miedos! ¡Maúllame tus penas! ¡Y la sanatina del profeta que sirva! ¡Tendrás temor de los hombres! ¡Pero siempre te mantendrás curioso! ¡Aunque ello te lleva a la perdición! ¡Dio, maldición de gato negro! ¡Una sombra más de la noche oscura! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Getúne con los tejados santas a santos! ¡Y te encuentras con una de tus enas congéneres! ¡Ambos y solos os retáis a muerte! ¡Como los románticos! ¡Como los gitanos! ¡Oh, gato! ¡Gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde comerás hoy? ¡Dónde dormidas hoy? Y que comerás mañana, que ir a su pita, esconde tu mirada. Y ahora vamos a tener el número de plazos. Nos vemos aquí. Gracias. 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 De la montaña, que Maríx se para, que Maríx se para, la veu bella de Dios, la veu bella de Dios. ¿Qui la veu? Aquí está la veu. ¿Qui la veu? Aquí está la veu. La veu bella de Dios. La veu bella de Dios, es una veu. Todo va a la pau y el amor, 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 morquina amor, morquina amor. Y yo como que todo, o me hace bajo un diablo, de una red, de una bella, de una bella y bella, de Dios. Pero en su mundo de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Por la maldad, por la maldad de la actual juventud, el primo paz. Porque yo les, ella y la seba y hermana Cataluña, yo les de veridad, yo busco, hombres y demás jures. Yo busco, hombres y demás jures. Porque yo les, ella y las llevas en mamá Cataluña, yo les de veridad, ¡Visca la Coruña! Yo busco, hombres y demás jures, no de palabras, sino veridad. No de palabras, sino veridad. Amén. 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 ¡Ojalá a todos locos! ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos majareta! ¡Ojalá a todos locos! ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos de ellos todos majareta! ¡Por los majareta y por todos mis compañeros, majareta! ¡Gracias, majareta!